Bueno, esta es la segunda parte de la unidad 0.4. Ahora, en esta ocasión tenemos que averiguar o decir cuáles son las coordenadas de los puntos que ya están aquí ubicados en el plano cartesiano. Así que empecemos. El punto A se encuentra 3 unidades a la derecha del origen y 2 unidades arriba. Eso se describe de esta forma. 3 a la derecha, 2 arriba. Primero, siempre teniendo en cuenta la instrucción de que primero ubico horizontalmente y luego verticalmente, por eso vamos primero con X y luego con Y. Continuemos. B está 4 a la izquierda, 5 arriba. Así que menos 4, 5. Ahora el punto C está 2 a la izquierda, 4 abajo. Cual quiere decir que es menos 2, menos 4. Punto D, 2 a la derecha, 1 abajo. O sea, 2, menos 1. Punto F está, fíjense en esto, 4 a la derecha, pero no está ni arriba ni abajo. Así que esto es un 0. Y finalmente el punto G es ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces está en 0. Y 1 abajo, así que es menos 1. Y eso es todo.